Vale pues welcome welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Me he venido a Kala, vale, estamos justo aquí, hemos ido un poquito para arriba Y empezamos el juego en el fuerte vigía pues arriba a la derecha, no tiene mucha pérdida A Kala sigue estando donde en Breath of the Wild Así que para esta guía vais a precisar de varias cosas Primero, haber completado algún templo de los cuatro principales En mi caso yo he completado el de los Horny, por eso me persigue el periquito este Segundo, tener la habilidad generador de esquemas que se consigue en el subsuelo Si no la tenéis pues he subido la guía justo antes de esto, gracias pollo por ayudarme a conseguir carne de caza La tenéis subida al canal, esta va a ser la guía número 41 así que estamos a tope Y tenemos que venir aquí porque vamos a conseguir el sensor de templos que había en Breath of the Wild ¿Por qué? Bueno el sensor de santuario mejor dicho Yo me he pateado por aquí toda esta zona y no he visto santuario ninguno y por aquí tampoco Ni planeando ni leches, en teoría en este juego con las espirales esas verdes se deberían ver mejor Pero yo no veo casi santuarios por la zona del sur así que no sé qué pasa Y eso vamos a precisar de desbloquear el sensor de movimientos porque si no no voy a conseguir santuarios También vamos a conseguir el teletransportador Y vamos para allá, hemos venido acá a la por qué Porque vamos a infiltrarnos, infiltrarnos perdón En la base GIGA que hay aquí, en la serie pase de este sitio Pero parece ser que hay que entrar, aquí es donde estaba Rodberry y tal En el Breath of the Wild Pues habrá pelea contra esto supongo Bueno Vale me voy a poner, la espada maestra está durmiendo ahora mismo Así que no sé qué llevar Esto que pega un cristo A ver vamos a ir primero por este Bueno, igual este va primero por nosotros, ¿no? Como veis tengo un montón de comidita Por cierto, hoy ha habido parche De Zelda Tears of the Kingdom Así que no sé yo hasta qué punto El glitch de duplicar objetos sigue funcionando Así que si me lo podéis confirmar alguno Si sigue funcionando o no, pues yo agradezco Si sigue funcionando, actualizo el juego Si no, nada Así de triste Esto me lo puedo llevar Mandoble Ah, pero está podrido Nada, nada No me lo llevo Si pega tan poquito No me interesa Bueno, nos vamos a infiltrar aquí Con el objetivo de De pillar un prototipo No sé si estará aquí Prototipo de teletransportador Esto hay que llevar solo a Rodberry Vale Y este man No me puedo llevar esa armadura No me puedo llevar esa armadura Ajá Ajá Pues mira Pues mira De postre En esta guía Nos llevamos la túnica Del clan Llega A ver, ¿qué ha dicho? Diálogo previo Razones suficientes Para... No me ha dicho Donde están las otras dos partes Pues mira Guía doble Esto de rebote Para vosotros Jugadores Vamos a mirar Todo esto bien A ver si hubiese más cofres No me tengo que agachar aquí O algo No No hay segunda planta En serio Joder Y que duran poco las armas Pues nada Ya nos podemos tirar de aquí Vamos a ir donde Rodberry Vuelvo, insisto Necesitáis haber completado un templo Tener el generador de esquemas Que es la habilidad esta que estamos viendo aquí Esta La última Opa Y haber pillado esto Supongo que nada más Vale Pues volvemos al fuerte vigía Y vamos a hablar con Yosa 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 Así no se me plancha A ver Yosa Por fin a investigar Vale Claro Nosotros nos hemos adelantado Ya tenemos la habilidad De la mano fapeadora esta Y hemos ido a por el A por el prototipo Aquí hay muchos olores Vale Nos da semillado luminosa Pero ya hemos hecho Lo de conseguir El generador de esquemas La última habilidad Pero bueno Que sepáis que esta niña Os da todas las pistas E indicaciones Para ir a hacerlo Del subsuelo Debería estar ya completada ¿No? Ah Se lo explica Había un generador de esquemas Así es Así es Un apokedex De Crafteos Que hayamos hecho Eso habría que tenerlo Cuanto antes mejor A ver ¿Qué nos dices? Yosa Oh wow De estos garabatos Hemos visto Alguno que otro Por ahí suelto Ah mira Podemos hacer un globo Vale Se lo reparamos Y luego hay que hablar Con Rotberg Porque ese es su vehículo Para que le lleve A Jatelia Creo Así que vamos a usar El generador de esquemas Por primera vez Crafteamos Tremendo globo Digamos que lo quiero poner aquí Easy Easy Bueno arreglado Está un poco pegado Con chicle También te lo digo Eh Rotberg Estás cuajado El Rotberg Representa mucho Al Canecro También te lo digo Ah wow De estos tengo un montón Así que me da igual Por cierto La misión de conseguir La mano Esta Generadora Nos da 100 cristales O sea que podría mejorar Lo de las baterías Base de Link Completada Easy ¿Eh? ¿Qué pasa espadachín? ¿Querías algo? Sí ¿Y si nos vamos de aquí Con un globo? Oh Sí Nos encontramos con Kog Le dimos tremenda puteada O putiza ¿No? Se dice Cargando Sí Sí Hombre Otra vez Sí Eso ya nos lo dijeron Que sigamos Desde el punto Donde nos enfrentamos A Kog Que sigamos Las estatuas Que hay más camino Y ya lo haremos Tenemos que hablar Con este man A ver Donde está Rotberg Esta La segunda misión Que tenemos que hacer Ojo al dato Chaval Exacto Esto es lo que queremos Ya va haciendo falta Llevamos como 300 horas Sí Al viejo laboratorio De toda la vida Jatelia No sé si tengo Santuario allí puesto Pero bueno Vamos a ir para allá Laboratorio de Jatelia Pues nos vamos A ver Donde está Jatelia 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 Era por aquí Necluda occidental Ha dicho Región de los Zora Alguien sabe Donde está Jatelia Jatelia es esto No creo Si estuve En Jatelia A ver Voy a pausar Y nos vemos En Jatelia Vale Jatelia es esto De aquí Vale Siempre tengo De referencia A Kakariko Si ibas Por el camino De Kakariko Acababas en Jatelia Así que Aquí está Sí que tengo Santuario Así que vamos Para allá Vale Y una vez En Jatelia Pues ya Simplemente Subir la colina Hasta llegar Pues eso Al Laboratorio Que está Donde En Breath of the Wild Ni más ni menos Así que Aguanta Rodberg Que llegamos Ah bueno Que es el periquito Este Digo Un enemigo El periquito Este Que no hace más Que molestar Porque hay veces Que vas a lutear Cosas Y de repente Se pone detrás Tuyo Y dice Impulso Que dices Que no 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 Impulso Pero él Insiste Con impulsarte Venga va Ya hemos llegado Te pasa Rodberg What's happened Bro El canegro De hecho Ahí está Sensor De santuarios Por fin Menos mal Seguramente En este juego La mayoría De santuarios Los han metido En mazmorras En cuevas Que diga Nada Aquí tenemos Que andar Un poquito Para que se active Red verdica Eh Que guapo Ha estado Ahí está Vale Vamos por aquí Seguramente Tenga que hacerme Este santuario Vale Es aquí Tendré algo Que pueda romper Esto Si Siempre hay que llevar Por lo menos Un arma Con Con Pedrolo Nuevo lugar Yo en principio Voy a tocar El santuario Nada más Oye Porque no quita Debería ser Por aquí Ah vale Está ahí Pues nada Voy a tocar El santuario Habrá que hacerlo Seguramente Bueno Lo voy a hacer Pausa aquí No No pauso No pauso Porque luego Hay que chopear Esto Para Los santuarios Que estamos Haciendo también En serie De De todos los santuarios De Tears of the kingdom Pero porque Ha habido años Y años Que me han pedido Pues eso Que suba Los santuarios De brezo de Ah vale Que es gratis Bueno Si es gratis La prueba Está en encontrarlo No Cetro mágico Que puedo tirar No tiro nada Que le den morcillas Pues nada Tremendo santuario Ha sido muy difícil La verdad Cargando Me paso el día Cargando Como si estuviera En 2003 Vale Me voy a pillar Todas estas setas Que igual nos hacen falta Para alguna misión O lo que sea Así que más vale Tener que no tener Como siempre digo Esto también Me lo llevo Y ahora imagino Que con Esto Podré salir Vale Vamos a ver A Rodber A ver que nos da Nos dará Al teletransportador Que es lo que Nos hace falta Mira Aquí está El canecro Otro canecro Let's go Canecro En Brezo de Wild Open the door Aunque este También podría serlo Vale Pues ya estaría Ya tenemos Sensor de movimientos O sea De movimientos Como si fuéramos Un Joy-Con Sensor de santuarios Perfecto Perfecto Ah claro El prototipo Ya se lo hemos dado No A ver Vamos a seguir Hablando con él Eso es lo que Buscamos También Sensor enciclopédico Bueno Que eso era Una rayada Para hacerse El 100% Tenías que hacer Otro a todo Le podemos solicitar Todo Ya que hemos Conseguido El prototipo Vale 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 Nos dice Que está allí En su antiguo Laboratorio Pero bueno Ya lo tenemos Facilita El teletransportador Ya lo tengo Crack Mira Se lo explico Que rápido Obvio Cabrón Nos hemos adelantado Todo el vídeo Let's go Corrando Robber Vale Yo creo que ya Le podemos solicitar También Lo del recorrido De la senda Del héroe O lo del sensor Enciclopédico Pero bueno Lo vamos a dejar así Espero que os haya servido El vídeo Si es así Pues hazte miembro Del canal Dale al like Suscríbete Comparte el vídeo Yo que sé Botón de gracias Todo lo que puedas dar Se agradece Así que hasta la próxima Guía número 41 Madre mía Que locura K Id No No